Muy buenas y bienvenidos mis queridos amigos y amigas de nuevo hoy a un vídeo del Great Zone Warfare. Hoy vamos a hablar un poco, bueno rápidamente os voy a enseñar, ya lo estáis viendo, la creación de personajes porque tampoco hay mucho donde elegir, ¿vale? Sobre todo es un poco el tipo de cara y color de la piel, un poco el pelo de la cabeza y el de la barba, ¿vale? Y luego ya la ropa. O sea, esto es lo que estáis viendo, es todo lo que hay. No podéis modificar ni nariz, ni aspecto, ni nada. Son prefijos, prefijados. Seguramente, como el juego está en acceso anticipado, irá cambiando y avanzando durante el tiempo. Es más, dentro del juego luego puedes desbloquear ropa. Cada vez que haces misiones y desbloqueas a los vendedores, te desbloquean también nuevas ropas. Pero el aspecto de tu personaje en principio ya es fijo para siempre, hasta el próximo reseteo que son cada seis meses, lo que se llaman whippers, y podríais cambiar el aspecto. Pero hasta ese momento en principio no podréis. O sea, que elegir bien, entre lo poco que tenéis para elegir, ¿vale? Que ya estáis viendo. No hay mucha selección. Lo que más vais a tener luego para seleccionar una vez dentro, como os digo, será la ropa, ¿vale? La ropa no os preocupéis que sí que ahora podéis ir cambiando. Pero lo que es el aspecto principal, por ahora al menos no. O sea, que tener cuidado. También una cosa importante a la hora de crear el personaje es elegir la facción, porque hay tres facciones y tú solo puedes jugar en cooperativo con la misma facción, ¿vale? Si es otra facción diferente, no puedes jugar en cooperativo. Empecéis en sitios distintos. O sea, que si dos amigos os habéis elegido una facción distinta, es una pena. La verdad, esperemos que lo solucionen. Una vez habéis elegido la facción, podréis crearos el nombre y ya podréis acceder al juego. Comprobarlo todo bien, ¿vale? Antes de crearlo, que tengáis la facción que queréis y la apariencia que queréis. Ya sabéis, sobre todo pelo, ropa y estas cosas, ¿vale? Pelo, barba y cara. Ya sabéis que siempre que empezamos a jugar un juego nuevo me gusta pasar por la creación de personaje al principio para que lo sepáis. Es algo que no sé, siempre es una manía mía. Y aquí tenéis el vídeo de creación de personaje del Grey Zone Warfare en su momento de salida en acceso anticipado, ¿vale? Esto es lo que estáis viendo. No hay más donde elegir. Y si queréis saber más, pues pasaros por YouTube y por Twitch en la plataforma modada por el Tito YouTube y me preguntáis lo que queráis y os enseño lo que queráis, ¿vale? Ahí tenéis los distintos peinados. Ahí tenéis un poco lo poco que nos dejan elegir, ¿vale? Pero más o menos es... Cambia un poco el color, como podéis ver. Hay como cuatro o cinco estilos y luego ya solo cambia lo que es el color. La barba, esto es lo más largo que me han dejado poner. Una pena. Y lo que os digo, las ropas sí que cada vez que mejoréis la reputación con los vendedores os van a dar más opciones. O sea que no os preocupéis. Elegir un poco la que queráis. Pensad que sobre todo va a haber jungla y urbano. Por lo demás, familia, creo que nada más. Está todo dicho. Una vez creáis el personaje ya del todo, ya habéis puesto el nombre y todo, se queda así, ¿vale? Esa es vuestra ropa de inicio. Luego... pues... irá cambiando, claramente. Depende del equipo que elijáis. Y tenéis dos modos. Tenéis el modo PvE-PVP, que sería el primero, que es Warframe. Y luego el segundo, que es Join Operations, que podéis jugar tranquilamente en PvE y el equipo se comparte. O sea, si en algún momento veis que en el modo PvP habéis perdido todo, podéis ir al modo PvE a jugar tranquilamente o podéis jugar siempre tranquilamente en el modo PvE y cuando os apetezca probar el modo PvP, ¿vale? O sea que se comparten lo que es el equipo, no os preocupéis por eso y las misiones en principio, por el momento. Y jugar donde más a gusto os quedéis. Aunque elijáis el que elijáis, sobre todo el del PvP. Al principio, los primeros niveles son PvE. Te hacen misiones al principio en el pueblo más cercano y no es hasta luego que te encontrarás enemigos, ¿vale? O sea, no os preocupéis que no hay problema por eso. Pero, dos modos, PvP y PvE. Esto ha sido la creación de personaje. No olvidéis seguirme. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.